Música Vamos a hacer tinga de hongos La receta original es de Puebla Pero en vez de utilizar pollo Vamos a utilizar hongos Lo pueden hacer con champiñones, setas, portobelo Cualquier hongo de temporada Primero voy a hacer la salsa Necesito dos jitomates Pártanos para que pueda ser más fácil Con la ayuda de la licuadora Dos puñitos de sal Un diente de ajo Y una lata completa De chile chipotle Que no les den miedo, va a picar muy sabroso Si le falta líquido No duden en ponerle un poquito de agua Música Le voy a poner un poquito de agua Poquito a poquito Como quiera se va a evaporar Porque esta salsa la vamos a poner a cocinar Listo Recuerden aceite caliente Van a poner su salsa Para que no desperdicien lo que les quede en la licuadora Siempre pónganle un chorrito de agua Mézclenle un poquito Y así se van a traer todo lo que resta En el vaso de la licuadora Y así no desperdicien nada Ahora sí, sartén muy caliente A mí me gusta hacer esta receta Separada la salsa de las setas De los hongos o del pollo Porque si no, sabe a crudo la salsa Sean generosos con el aceite de oliva Porque necesitan que se fríe todo esto El exceso no importa Se lo pueden quitar al final Van a poner la cebolla Que no les den miedo, tanta cebolla Se va a hacer muy poquito Pónganle un poco de sal Aquí tengo más o menos 250 gramos de hongos Y tengo una cebolla entera Entonces, dórenla muy muy bien Fíjense como ya está bien dorada la cebolla Le voy a poner un ajo picado Tampoco le tengan miedo al ajo Está muy sabroso Se lo puse al final para que no se quemara Y ahora sí, todos los hongos Un poco de sal Porque los hongos no tenían sal Está sazonada solo la salsa Y una vez que empiecen a soltar todo el agua Es tiempo de ponerle la salsa Que ya debe de estar totalmente condimentada Fíjense como ya se evaporaron Los hongos La salsa ya está lista Solo voy a mezclar Esta es una opción vegetariana Para hacer tinga Les decía en un principio Que esta receta lleva pollo Pero queda muy sabrosa Con hongos, con setas Con cualquier hongo No olviden compartir esta receta Si les gustó Y nos vemos la próxima semana